Y así inicia a saber. ¡Eso! ¡Qué buena esa música! Miren, de este lado estamos en Sabor al Día junto a nuestro mago Merlin Jef. Como todo un chef aquí. Bueno, como todo un chef, ¿qué nos vas a preparar hoy? Aderezos y vinagretas. Ciertamente, Isa. Tú sabes que cuando estábamos pensando qué hacer hoy, tú sabes que estamos celebrando el mes de la parrilla, ¿no? Exacto. Y todo el mundo está enfocado, por ejemplo, en hacer buenas carnes. Si quieren una buena receta de cómo hacer un pork belly así con su chicharrón arriba divino, vayan a mi cuenta y lo van a conseguir. Pero más allá de eso, el tema de los aderezos es que le da un carnaval de sabores y ayuda a complementar los platos. Por ejemplo, fíjate tú, tenemos vinagretas que tienen como base de vinagre. Y tenemos aderezos que usualmente pueden tener mayonesa, puede tener incluso hasta crema de leche y son un poco más densos. Pero cada uno cumple una función importantísima en disfrutar la comida. A ver, piensen en esto. Si tú estás comiendo un plato que es así como una salsa densa, como una salsa de champiñones que es pesada y tiene grasa, pues, y una carne que tiene grasa, tú para poder disfrutar mejor este plato necesitas acompañarlo, digamos, con una ensalada que sea fresca y el aderezo sea el vinagre. Para que no sea tan pesado. ¿Por qué el vinagre te ayuda a limpiar el paladar? ¿Con limón? Con limón también, con cítrico. Entonces, esto te ayuda a levantar esa capa de aceite que se va acumulando, de grasa que se va acumulando en el hombro. Por lo tanto, una vinagre te va muy bien con platos que son ricos en grasa. Pero platos que son secos, por ejemplo, una pechuga de pollo, que es así como que sequita y tal, ponle un aderezo así como con mayonesa. Porque te va a dar esa humedad necesaria que te ayuda a complementar. Entonces, el aderezo, o sea, o por ejemplo, hoy vamos a hacer vinagreta clásica, vamos a hacer mostaza miel, y vamos a hacer el más bocado de todo, que es la ensalada César. ¿Y sabes algo? Yo siempre hago, es que le pongo limón y sal. Ya, por ejemplo, y ahí resolviste. Y resuelvo siempre así, pero hoy quiero aprender estas vinagretas porque a veces uno llega a la casa y complementas con lo que tienes en la nevera. A veces tienes el mix de lechugas nada más, pero con una buena vinagreta, yo sé que eso es un plus. Ya lo transformaste. Hay una regla. La regla se llama, la regla del 3 a 1. Si ustedes quieren hacer una vinagreta perfecta, ustedes tienen que recordar 3 partes de aceite, una parte de vinagre. Esa es la clave. ¿3 partes de vinagre? Yo te voy a decir algo. 3 partes de aceite, 1 de vinagre. Yo soy malo con los números. Pensaba sensacional en los realities y queda bien malo yo. Que sea 10, 10, 8. Y yo, Dios mío. Esa es la vinagreta clásica. Para hacer una vinagreta clásica es muy sencillo. Aquí tengo yo. A ver. Tengo 3 partes, tengo 3 cucharadas de aceite. 3 cucharadas de aceite. Y yo la voy a verter dentro de este potecito. Ustedes van a ver por qué, porque la manera más fácil de hacer una vinagreta es en un potecito. ¿Cuánto tiempo nos dura esto en la nevera? ¿Cuánto tiempo puede? Una vinagreta, si no tiene ningún elemento orgánico, puede durar muchísimo tiempo en la nevera. Ok. Y aquí tengo una cucharada de vinagre. Ahí tienen en pantalla los ingredientes. Entonces, ahí tenemos ya la medida perfecta. 3 de aceite, 1 de vinagre. Le podemos poner un poquito de sal. Le tengo aquí sal, pimienta. Tapamos esto. Y maravillosamente lo que hacemos es batir. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Puedo ponerle sal trufada? Puedes ponerle sal trufada, puedes ponerle sal de limón. Ajá, se te iba a preguntar. Aromatizada, sin ningún problema. Esto que ustedes están viendo aquí, ya es una vinagreta perfecta para disfrutar una buena ensalada. Y se ve espesita. Sí. Es importante, cuando la bates así, en un potecito te da esta sensación de homogeneidad. Pero atento, porque esto se empieza a separar rápidamente. Porque el vinagre y el aceite no se juntan. Claro. ¿Puedo hacer otra pregunta? Vale. Ok. Ya que voy a hacer esto en el frasco, ¿yo puedo adelantarme a las vinagretas del mes, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo me dura una vinagreta? Como dice, nos preguntaban cuánto tiempo dura una vinagreta. Así como está con estos ingredientes, va a durar y durar y durar. Meses. Porque el vinagre y el aceite son elementos donde la bacteria crece muy poco. Pero si le metemos elementos orgánicos, por ejemplo, un ajito o algún otro. ¿O el limón? El limón puede funcionar muy bien. Mira tú, ahora tengo esta vinagreta, ya para que vean la maravilla de esto. Le quieren dar el sabor que quieran. ¿Eso qué es, Mago? Yo tengo hierbitas aromáticas al estilo francés. Ok. Entonces, de una vinagreta clásica a hoja, tenemos un aderezo francés, baby. Tiene oregano en la casa, póngale. Mira, tú que siempre sabes de esas historias, Mago. ¿De dónde viene la vinagreta? Oh, mira, muy buena pregunta. Sí. Tú sabes que la palabra vinagre, vinagre como tal, viene de vino agrio. Ok. Vinagre, vino agrio. Ok. Y lo que los griegos empezaron, no, los egipcios empezaron a usar el aceite hace como unos 2.000 años. Ok. Pero estamos consumiendo vinagre como tal desde hace unos 3.000 años. Ya. O sea, ha sido un efecto de los procesos de fermentación. La fermentación viene de una capa y luego se da una segunda fermentación con otro tipo de bacteria y salió el vinagre. Y la gente empezó a disfrutarlo. Lo importantísimo de una buena vinagreta, por ejemplo, cuando se ha venido usando, se vino a usar por un hecho de... Hay un conocimiento natural que el vinagre mata las bacterias. Ok. Entonces, a veces tenemos una ensalada, una buena vinagreta, te puede ayudar a mejorar o garantizar que la salud no vaya a afectarse. Porque a veces la lavamos muy mal, pero un buen vinagre mezcladito aquí va a ayudar a que algunas bacterias que estén por ahí o algunos patógenos... ...e incluso para la digestión, donde dicen, no, excelente, como siempre. Entonces, aquí tenemos la primera vinagreta de hoy. Cuando regresemos más tarde, vamos a hacerla de mostaza miel. Bueno, son tres. Vamos a hacer tres. Y luego la César, así que prepárense. ¿Y la vamos a ir sirviendo ya o no? Si quieres probar. ¿La vamos a probar? Por favor. Mira, esta vinagreta es un poquito. ¿Cómo así? O sea, para saber cuándo es la vinagreta.